La Secretaría de Seguridad Pública de León ha venido enfrentando una situación, pues creo que me voy a corregir, no la ha venido enfrentando porque al parecer no están haciendo mucho por atender la emergencia delictiva que está ocurriendo en la ciudad. Le vamos a presentar en estos días un reportaje, por ejemplo, de una colonia como San Jerónimo, que está viviendo un auge delictivo en varios sentidos, con los asaltos a casas de habitación que prosiguen y se incrementan con ataques a transeúntes y a vecinos para robarlos, pero que han terminado en muertes, ataques violentos, asaltantes que ya no se tientan para disparar, usar armas de fuego, armas punzocortantes. Hay una banda ahí que se llama, ya la conocen los vecinos como la banda del machete. Y bueno, la Dirección de Seguridad Pública en un tema tan localizado, la Secretaría de Seguridad Pública de León, a cargo de Luis Enrique Ramírez Saldaña, no ha ofrecido respuestas claras. Pero hoy se reestructuró y se reorganizó con algunos cambios que Alfonsina Ávila nos va a comentar en este momento y que parece ser que no prometen que ser la solución a los problemas que viene enfrentando la ciudadanía de León con el tema de la seguridad de Alfonsina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernández. Platícanos cómo están las cosas en el municipio. Sí, bueno, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública comentó a través de un comunicado, primero, que se hicieron una serie de movimientos dentro de las direcciones donde... Reacomodos, diría yo. Reacomodos, sí. Pasan de aquí para allá los mismos. Exactamente, solo hacen un cambio ahí de directores. En el caso de Ricardo López, él deja de ser director de tránsito municipal y entra a Alcaraz. Y... No recuerdo el nombre. El nombre, ahorita no lo recuerdo. ¿No es un panista? Es un miembro de la corporación que ya tiene bastante tiempo. ¿Qué se ve? ¿Insuficiencia para atender la vialidad de la ciudad? Entra a Alcaraz como para reforzar esta área, pero Ricardo López se va al fideicomiso de seguridad. O sea, no lo despiden, solamente lo mueven. Es el fideicomiso que no ha servido de mucho. Que todavía no se ha... Y bueno, creo que su intención no era hacer crecer la burocracia, ¿no? Parece ser que sí. Ya tiene su primera chamba un funcionario público ahí. Y hay un movimiento muy interesante en el área de planeación de la Secretaría de Seguridad Pública, que había sido severamente cuestionada por el exíndico Carlos Medina Plasencia y el Comité de Adquisiciones por estas compras que iban dirigidas. Y de último minuto estaba al frente Leilani Tortoledo, que es una funcionaria que prácticamente estuvo trabajando en Guanajuato Capital, en Irapuato y en Salamanca. Ella la mueven hacia la Academia Metropolitana de Policía para, según esto, para cumplir una serie de metas que tienen que entregar al término de la administración. Es irapuatense y parece que es gente de confianza de Ramírez Aldaña. Así es, es gente de todas las confianzas de Ramírez Aldaña, pero incluso ella salió severamente cuestionada en la administración de Sixto Cetina por dar de alta a cadetes que no cumplían con las pruebas de control de confianza por egresar a cadetes que no cumplían las pruebas de control de confianza. Y va precisamente a la Academia. Sí, va precisamente a la Academia Metropolitana y parece ser que esta funcionaria es del grupo más cercano de Ramírez Aldaña, ya que prácticamente tienen una trayectoria similar. Sí, es su gente de confianza. Ajá, y ahora ella pues cierra en este puesto que es muy importante, sobre todo porque el alcalde... ¿Y a quién dejan en planeación? En planeación cambian al que estaba antes en la Academia Metropolitana, Francisco Zaragoza y él era una... Ah, es un enroque. Sí, es un enroque. Por eso es muy interesante. Yo creo que trataron de cambiarla a ella a un área ya no tan vistosa o tan... Para la Academia es básica. Tienes un problema de sustitución de policías, de enfrentar los exámenes de control y confianza, de renovar la corporación, pues el semillero es muy relevante. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. El alcalde está avalando, yo creo que sí. ¿Y el ayuntamiento? También. ¿Habrá que esperar que dicen los señores de oposición? Bueno, pues el jueves habrá una sesión, a ver qué es... ¿Un Carlos Medina todavía síndico hasta el día 11? Vamos a ver si... ¿Qué aparece, morir? Lo que diría particularmente porque pues él ha sido muy... Ahora con síndico. El alcalde pues ha cuestionado bastante a este grupo de Irapuato que ahí lo comentó en sesión del ayuntamiento por su forma de no transparentar los procesos y al parecer dirigirlo, ¿no? Como que no estar a la altura de las exigencias de la policía de León. Muy bien. Sí. ¿Algo más, Alfoncina? Pues bueno, también cabe destacar las declaraciones del síndico Luis Ernesto Ayala, donde pues de alguna manera culpa a la ciudadanía de que no se tenga una coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General en el tema del seguimiento de las carpetas de investigación. El fin de año, bueno, a principios del año, el Secretario de Seguridad Pública dio las cifras del cierre del año anterior, donde expresaba que había 363 homicidios dolosos y que se desarticularon varias células delictivas, pero al mismo tiempo él comentaba que de estas... Había una contradicción. Había 21 detenidos, pero solo había 8 carpetas de investigación. Entonces, al final esto no está... no hay esta coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría. Y luego la pregunta por qué hay impunidad, ¿no? Ajá. Creo que estas faltas de consistencia son las que la producen, entre otras cosas. Sí, y estas cifras se ven reflejadas en las del Secretariado Ejecutivo, donde al final parecería que no quieren registrar mayores incidencias para que Guanajuato ni León figuran a nivel nacional, ¿no? Pero también están fomentando de alguna manera la no denuncia, ¿no? Y de alguna forma ayer el síndico Luis Ernesto Ayala comentaba que esto se daba porque la ciudadanía no denunciaba, ¿no? De alguna manera responsabiliza a la ciudadanía. Hay delitos que se persiguen de oficina en esta denuncia y los homicidios están entre ellos. Así es. Y justo se dio esta reforma el año... hace dos años en el Código Penal para los robos a transeútes. Y pues es algo que no ha seguido la Secretaría de Seguridad Pública ni la Procuraduría, ¿no? Muy bien. Bueno, todavía medio gas las cosas en el municipio. Sí, esperamos que el día de mañana pues ya se normalicen y pues de más entrevistas el alcalde no ha sido muy activo estos días. No ha aparecido. Bueno, pues debe estar muy preocupado por su reelección. Más después de que le ofrecieron a Fernando Torres Graciano se ha puesto otra vez. Bueno, pues antes de terminar la revista de la UNAM...